La mañana y noche del domingo se logró decomisar más de una tonelada de cocaína que iba a salir fuera del país en dos avionetas de origen mexicano. La Policía Nacional, Agentes Antinarcóticos y el Grupo Gema realizaron dos operativos con resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico. El primer operativo se realizó en la pista de aterrizaje de la hacienda Corpo Clean, de la antigua hacienda La Clementina, incautando 420 kilos de colhidrato de cocaína que iba a ser transportados al exterior en una avioneta con bandera mexicana. Se incautó un camión con placas PQO 915, una camioneta marca Toyota sin placas, además de canecas de combustible para aviones. En este caso hay 12 personas detenidas, dos de nacionalidad mexicana, dos colombianos, siete ecuatorianos y un servidor policial. En otro operativo, en la hacienda La Vainilla, cerca de la hacienda La Clementina, se incautó 594 kilos de cocaína que iban a ser enviados al exterior. En este caso hay 13 detenidos, todos ecuatorianos. También hubo allanamientos donde se aprendió un camión de placas PJI 696, un auto Hyundai de color negro con placas IBA 7373, un auto Chevrolet de color negro con placas GSH 5148, un Jeep marca Chevrolet modelo Gran Vitara de placas GSH 2861 y varias canecas de combustible para avión. En este mismo operativo, la policía también localizó una avioneta Centurión 2 matrícula N3 72BH que estaba abandonada en la pista de la hacienda La Virgen en el cantón Mokachi.